Hola a todos amigos, bienvenidos de nuevo a este curso de CoinNighter. En este video tutorial vamos a estar viendo algunas librerías de este framework. Vamos a comenzar viendo la librería Benchmarking y la librería Calendar. Son las dos primeras librerías que nos presenta la documentación de CoinNighter. Como les dije en un principio, vamos a irla viendo en orden como estén en la documentación. Bueno, vamos a ver un poco de teoría, una teoría bastante corta, para que comprendamos qué son estas dos librerías. La primera que les coloco es la librería Benchmarking, la que nos permite evaluar el rendimiento de nuestra aplicación. Esta librería es inicializada automáticamente por CoinNighter, además de que su ejecución comienza al momento de que se invoca el framework y termina cuando se ejecuta la clase Output, justo antes de enviar la vista al navegador, lo que permite una medición de tiempo muy exacta del sistema completo. ¿Qué quiere decir esto? Esto que nos permite medir el rendimiento de mi CoinNighter en cuanto a tiempo y a memoria del sistema, desde el momento de que se invoque el framework, es decir, el momento inicial donde se llama a CoinNighter, hasta el momento antes de mostrar la vista a la pantalla, o al navegador, mejor dicho, por la clase Output. Esta librería me permite realizar ciertas tareas, como son calcular el tiempo de ejecución entre dos o más puntos que se han marcado, desplegar el tiempo total de ejecución del sistema, mostrar el consumo de memoria y hacer disponibles los puntos de referencia para el Profiler. ¿Qué es el Profiler? Eso lo vamos a ver a lo largo del video. Esa es una herramienta que simplemente me permite ver algunas estadísticas de ejecución de mi sitio web. Por otra parte, vamos a ver lo que es la librería Calendar. La librería Calendar, como su nombre lo debe indicar, permite crear calendarios de manera dinámica, es decir, algún calendario que me muestre el mes y los días correspondientes a cada mes. Y él nos permite ciertas características, como lo son establecer preferencias, enviar datos a las celdas e indicar el calendario a mostrar. En lo de establecer preferencias, lo que nos permite es crear plantillas para personalizar nuestro calendario, especificar la hora actual, esto con el fin de mostrar la fecha exacta, ya que el calendario utiliza la hora actual para especificar la fecha actual que va a ser mostrada en pantalla, indicar el día de inicio de la semana, recuerden que en algunos calendarios el día de inicio es el domingo, en otros es el lunes, determinar de qué manera se mostrarán los nombres de los meses y de los días, establecer si se van a mostrar los meses siguientes y anteriores. Esto de esta última característica, que es establecer si se mostrarán los meses siguientes y anteriores, es una característica bastante limitada que posee esta librería, ya que nos permite mediante dos botones ir avanzando o retrocediendo los meses del calendario, pero ya cuando lo veamos vamos a ver por qué es bastante limitada. Por otra parte, permite enviar datos a la celda, al igual que la anterior, esta también es una funcionalidad bastante limitada, ya que lo único que permite es convertir los días del calendario en un enlace a alguna página determinada. Eso es lo único que nos permite, aunque mediante la plantilla podemos configurar otro tipo de funcionamiento, pero este es el funcionamiento que posee por defecto. Y finalmente, nos permite indicar el calendario a mostrar. Como les dije en las características principales, o las preferencias que se le puede pasar al calendario, toma la hora actual para mostrar el calendario actual, pero mediante una serie de parámetros podemos indicarle a la librería qué mes y qué año queremos mostrar en nuestro calendario, es decir, un mes y año diferente al que muestre por defecto. Eso es todo lo que vamos a estar viendo en este video tutorial, lo que es la librería Benchmarking y Calendar. Bueno, para comenzar vamos a cerrar esta aplicación y vamos a nuestro entorno de desarrollo. Vamos a cerrar por acá. Y aquí yo tengo en mi navegador abierto lo que es el proyecto anterior que hicimos, nuestro pequeño blog, y tengo la documentación abierta. Como les dije, vamos a verlas en orden. La primera es Benchmarking, la segunda es Calendar. Tenía pensado ver de a tres librerías en el video tutorial, pero esto va a depender de la duración que pueda llevarme yo explicando cada librería. En este caso, la librería Benchmarking y Calendar son bastante sencillas, pero la librería Cart es un poco más complicada ya que nos permite crear carritos de compra. Por eso este video solo vamos a ver estas dos primeras. Vamos a comenzar con la clase Benchmarking o la librería Benchmarking. Como les dije en la presentación, no es necesario inicializarla, ya que CoinEiter internamente la inicializa. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es en la parte inferior donde están los artículos mostrar el tiempo de ejecución entre determinados puntos de código. Para ello vamos a abrir nuestro controlador Home y vamos a hacer en nuestro método principal, o sea, en nuestro método Indic, lo siguiente. Vamos a llamar a la librería Benchmark de la siguiente manera y vamos a llamar a su método Mark, en español Marca, y vamos a colocar un parámetro, por ejemplo, Inicio. Y vamos a hacer el mismo llamado, pero ya al final del método, es decir, cuando ya se hayan ejecutado todas estas líneas de código. Y vamos a pasarle por parámetro Fin. Bien, estos dos parámetros que estoy pasando aquí, Inicio y Fin, son arbitrarios, es decir, que ustedes pueden pasar cualquier parámetro que ustedes deseen, por ejemplo, perro, gato, caza, cualquier cosa que se les ocurra, siempre y cuando el principio sea diferente del final, para que el CoinEiter pueda hacer una medición del tiempo. Bueno, esto, como les dije, lo que va a hacer es medir de cuánto tiempo dura ejecutarse desde esta línea hasta esta, es decir, la consulta a la base de datos que me trae todos los artículos, la creación de los datos dinámicos y el llamado a la clase vista, a la librería vista, perdón, y a la vista que estamos pasando en este caso, que es la index. Pero no basta solo con colocar esas marcas, ya que actualizamos en el navegador, no vamos a ver absolutamente nada. Debemos imprimir en alguna parte de nuestra vista los datos que queremos mostrar. Para ello vamos a la vista, frontend, index, que es la que estuvimos trabajando en la parte anterior y aquí, antes de cerrar el section o en cualquier parte que ustedes lo deseen, vamos a abrir y cerrar PHP. Aunque en este caso ya estaba abierto PHP por el for each, o sea que vamos a dejar esto así. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a través de la librería benchmark, igual que en el controlador, vamos a llamar al método el upset time y debemos basarle los dos parámetros que creamos, que eran inicio y fin. Entonces por aquí vamos a colocarle un eco para que pueda mostrarse y un pequeño mensaje. Tiempo de ejecución entre inicio y fin. Dejamos un espacio y concatenamos con esto, formateamos un poco y vamos al navegador. Actualizamos. Y ahora vemos en la parte inferior un mensaje que dice tiempo de ejecución entre inicio y fin 0077 segundos. Cada vez que actualicemos el valor va a cambiar. Ahora 01111 seguimos actualizando, pero se mantiene en un rango de entre 70 y 100. ¿Por qué? Cada vez cambia, porque no siempre el servidor va a tomar el mismo tiempo en ejecutar esas sentencias. Bueno, eso es lo que nos permite básicamente la librería benchmark. Tomar el tiempo que tarda en ejecutarse entre un punto y otro el código. Pero como les dije, pueden ser entre dos o más puntos. Por ejemplo, vamos a tomar esto y vamos a copiarlo por acá. Vamos a decir inicio, medio y fin. Ahora tenemos tres puntos. Ahora podemos mostrarlos de la siguiente manera. Tiempo de ejecución entre inicio y fin, que es el que ya teníamos. Vamos a dejar por aquí un BR. Abrimos PHP de nuevo. Y cerramos. Vamos a colocar tiempo de ejecución entre inicio, vamos a dejar aquí arriba, entre inicio y medio. Colocamos aquí la marca medio. Aquí sería tiempo de ejecución entre medio y fin, que colocaríamos medio. Y finalmente, vamos a copiar esto que está aquí, lo pegamos aquí abajo. Tiempo de ejecución entre inicio y fin, es decir, el tiempo de ejecución completo. Inicio. Como ven, va a tomar diferentes parámetros. Inicio y medio, medio y fin, e inicio y fin. Es decir, va a mostrarme cuánto dura en ejecutarse de aquí a acá, de aquí a acá, y desde aquí hasta acá. Vamos a actualizar en mi navegador. Y ahora tenemos tiempo de ejecución entre punto de inicio y punto medio, 44. Tiempo de ejecución entre medio y fin, 56. Tiempo de ejecución entre inicio y fin, es decir, todo completo, 100. Sería la suma de estos dos. Esta librería, lo que nos permite, como ven, es tomar algunos detalles de rendimiento. Esto cuando nos importa mucho el rendimiento de nuestra aplicación, es decir, el tiempo que dura en ejecutarse. Ahora, esta era la primera característica que me permitía esta librería, mostrar el tiempo de ejecución entre determinados puntos. Ahora, vamos a mostrar el tiempo de ejecución completo, es decir, sin establecer ningún punto. Para ello, lo que vamos a hacer es borrar las marcas que ya creamos y vamos a borrar por aquí tres de estos mensajes y vamos a colocar tiempo de ejecución total, es decir, todo el sistema completo, desde que se carga el core de Codenighter hasta el momento antes de mostrar la vista en el navegador. Para este caso vamos a utilizar el mismo método, el acceptTime, pero no le vamos a pasar parámetros, es decir, vamos a borrar esto que tenemos aquí. Ahora, actualicemos en el navegador y vemos, vemos, como dice, tiempo de ejecución total, 0.07 segundos, es decir, 7 milésimas. Ya aquí no toma en cuenta ningún punto, sino desde que se empiece a ejecutar el framework hasta el final. Por otra parte, la otra característica que me permite esta librería es poder ver cuánta memoria está consumiendo mi aplicación en el servidor. Vamos a ver, memoria consumida, esto en cuanto a memoria RAM. Vamos a colocar memoria RAM consumida. Para este caso, vamos a hacer de la misma manera, thisbenchmark, pero al método memory usage, o sea, uso de memoria. Actualicemos en el navegador y me va a mostrar memoria RAM, perdón, tuve un error aquí, me comí la O, actualicemos, y me dice, memoria RAM consumida por mi sitio web 1.2 megabytes. Claro, esto porque este es un sitio web bastante sencillo, no consume mucha memoria, pero ya en aplicaciones más complejas, pues los valores irán incrementándose. Aparte de esto que me permite mostrar mis puntos de referencia en el profiler, para eso vamos a ver primero que es el profiler, por aquí lo tenemos en Codenitrice perfilando tu aplicación en la documentación y me indica que me mostrará resultados de evaluación de desempeño, consultas SQL, datos POS, entre otro tipo de información. Al igual que la clase anterior, esta clase no necesita ser inicializada y es cargada automáticamente por la clase output, es decir, solo debemos activarla. Vamos a ver qué es el profiler, vamos a copiarnos estas líneas y la podemos pegar en cualquier parte de mi controlador, es decir, puedo colocarla al principio o al final de mi método que me va a mostrar la vista y va a funcionar de la misma manera. Actualicemos, perdón, aquí, y ahora al final de la página web voy a tener una serie de datos que me pueden resultar de bastante valor si yo quiero analizar el rendimiento de mi sitio web, por ejemplo, me dicen tiempo de carga de las clases bases 0,02 segundos, tiempo de ejecución del controlador me indica qué controlador y qué método está ejecutando me indica cuánto tiempo duró y el tiempo total de ejecución que es este. Además me dice qué datos que estoy obteniendo, en este caso no estoy obteniendo ninguno, cuánto uso de memoria tengo en bytes, qué datos post estoy recibiendo, en este caso no recibo ninguno, el URI string, es decir, como este es el root del dominio, no me muestra ningún URI string, ahorita lo vamos a ver en el detalle de un artículo como nos muestra el URI string y qué clase y qué métodos se están ejecutando, clases home, método index, además me muestra todas las consultas SQL que esté ejecutando y el tiempo de ejecución, como ven es una consulta bastante sencilla y bastante rápida en cuanto a ejecución en un servidor, además me muestra los encabezados HTTP que son estos que tengo aquí y me muestra las variables de configuración de Codeigniter que son las que tengo yo establecidas en el archivo config.php son todas estas que están aquí ahora vamos a ver cómo la información cambia en determinadas pantallas por ejemplo en el detalle de un artículo para ello copiamos el profiler bueno ya por aquí lo tengo pegado en la parte de aquí y vamos a irnos a un artículo si vemos ya la información es otra la memoria es diferente ya si estoy recibiendo un URI string que sería esta parte que tengo aquí en el navegador desde aquí al final es la misma clase pero otro método la consulta SQL es diferente además que tarda más tiempo y los encabezados HTTP casi siempre son los mismos al igual que las variables de configuración siempre son las mismas porque no estamos cambiando las configuraciones entre página y página bueno esto es básicamente lo que me permite el profiler este tipo de información que en ciertas ocasiones como lo hicimos en el video antepasado en donde creamos el detalle del artículo lo utilicé para mostrarles de qué manera se iban ejecutando las sentencias de SQL es bastante para ese tipo de información es bastante provechoso ya que podemos ver si en alguna parte hay un error de sentencia SQL que no nos lo muestre directamente en el navegador bien entonces vamos a devolvernos al principio y vamos a hacer que nuestros puntos de referencia establecidos con la clase benchmark también se muestran en mi profiler vamos a eliminar esto de aquí que ya no lo vamos a utilizar vamos a dejar el profiler activado si lo colocan en false pues lógicamente no va a correr el profiler tengo que colocarlo en true y vamos a eliminar esto que tenemos aquí y vamos a guardar al igual que al principio vamos a marcar dos puntos a través de la clase benchmark benchmark a través del método mark y vamos a establecer un parámetro por ejemplo marca pero debe llevar a un valor agregado que es start o sea inicio y debo colocar al final otro que diga marca es decir que se llame idéntico pero que el agregado sea end ahora cuando yo actualice en mi navegador y vaya a ver mi profiler voy a ver eso en esta parte es decir dice marca y me indica cuánto tiempo duró en ejecutarse puedo también crear varias por ejemplo vamos a mover esta hacia aquí arriba aquí creamos otra con el parámetro start pero que se llame marca 2 por ejemplo y aquí al final lo volvemos a colocar marca 2 end es decir me va a tomar dos mediciones diferentes cuando actualicemos pues me aparecen las dos marcas de medición en mi profiler puede ser que en estos momentos no le vean utilidad a esta a esta librería y y mucho en muchos casos no la vamos a utilizar pero en ciertas oportunidades que necesitamos mostrar o tener datos del rendimiento de mi sitio web pues puedo valerme de esta librería para obtener unos valores bastante aproximados en cuanto a rendimiento de tiempo y de memoria bueno vamos a dejar esto tal y como estaba cuando empezamos el video tutorial es decir sin nada de marcas y sin profiler para pasar ya a lo que es la librería calendario si vieron esto fue bastante sencillo no tuvo gran dificultad y como les digo pueden ir probando y siempre guíense de la de la documentación que ahí le explica perfectamente como funciona todo lo que es esta librería bueno ahora vamos a trabajar con lo que es la librería calendario para crear algunos calendarios y ver de que manera se utiliza la librería calendar a diferencia de la benchmark si debe ser inicializada entonces vamos aquí a nuestro controlador bueno vamos a crear un método solo para el calendario function calendario y vamos a inicializarla como se inicializa cualquier librería this load library e indicamos que librería es que es la librería calendar esta es la manera de inicializar siempre las librerías o pueden hacerlo a través del autoload pero como esta no es una librería que se esté usando mucho en todo el sitio web pues vamos a hacerlo de esta manera si quisieran hacerla en el autoload podrían irse aquí donde los coloca libraris y inicializar de una vez calendar y de esta manera está disponible a lo largo de todo su sitio web eso ya lo ven ustedes dependiendo de sus necesidades bueno de esta manera se inicializa la librería calendar pues necesitamos un sitio donde mostrarla vamos a crear una vista nueva en la carpeta frontend llamada igual calendario le colocamos article class artículos recuerden que estoy usando la plantilla y esta es la estructura que debe de poseer la plantilla y aquí voy a llamarla de la misma manera como esta aquí creamos un título colocamos librería calendar e indicamos cual es la vista en este caso calendario vamos a mi navegador colocamos método controlador home y calendario si ven no muestra nada porque no estoy mandando imprimir yo para mandar imprimir debo hacer lo siguiente en la vista vamos a abrir y cerrar php hago un eco y digo this load perdón this calendar generate pero actualizamos y ahora tengo un calendario perfectamente generado por aquí hay algo class contenidos la cosa ahora si está el estilo CSS si ven me está mostrando el calendario con la fecha actual 17 de septiembre aunque hoy es 16 en mi computador pero el servidor ya tiene tiene algo de 6 horas de adelanto y por eso ya me muestra que son el día martes cuando en realidad es el día lunes bueno si ven me muestra septiembre 2013 domingo lunes martes miércoles o de viernes sábado todos los días del mes y me los muestra en perfecto español porque es esto porque recuerden que en el config yo indique o indicamos aquí que era el lenguaje spanish pero si yo lo coloco a english y actualizo pues lo convierte todo a inglés sunday monday twesday wednesday y así sucesivamente recuerden que no solo vale colocando spanish aquí sino que en su carpeta de application en lenguaje deben tener la descarga del paquete de idioma en español de coin niter que pueden encontrar en los video tutoriales anteriores y bueno eso es lo que nos permite básicamente esta librería generar un calendario aquí con el cual mostramos el mes actual ahora yo les dije que podríamos también mostrar un mes en específico para ello debemos pasarle dos parámetros al método generate el primero es el año por ejemplo 2011 y el segundo es el mes por ejemplo 8 ahora cuando actualicemos voy a mostrar el mes 8 del 2011 es decir agosto del 2011 y no podemos especificar el día sino solo mes y año como lo estamos haciendo aquí también la otra otra de las funcionalidades que tiene la librería calendar es pasar datos a la celda esos datos lo que son es simples enlaces como lo hacemos vamos a crear un arreglo data por ejemplo array y debemos pasar pares de valores por ejemplo el primero es el día que queremos convertir en enlace y el segundo es el enlace por ser http dos puntos slash google.com y así sucesivamente todos los días que queramos agregar a nuestro a nuestro arreglo 7tp dos puntos de las por ejemplo facebook.com y así sucesivamente ahora cuando actualizamos en el navegador bueno aparte el tercer parámetro debe ser ese arreglo data lo matemos cuando actualicemos el navegador vamos a ver que los días 5 y 17 que son los que yo les especifique aquí en el arreglo se han convertido en enlaces que si le damos clic pues nos llevan al enlace indicado en nuestra configuración lógicamente aquí no me hable porque no tengo conexión a internet eso es básicamente lo que nos va a permitir ese tipo de datos que le pasamos al calendario si ven es algo bastante sencillo bastante simple no nos permite así una gran cantidad de configuraciones pero bueno eso es lo que nos presenta Koenayster en esta librería aparte nos permite establecer una serie de preferencias para mi calendario vamos a ver las aquí en la documentación cuáles son por aquí las tenemos son en realidad 7 parámetros configurables que nos presentan en este caso vamos a comenzar desde el segundo que es el local time el cual recibe un valor por defecto que sería la hora actual en formato unix son unos streams bastante largos que no vamos a ver aquí porque sería adelantarnos la clase date de php eso lo vamos a ver más adelante y lo que vamos a hacer es empezar desde el start date lo siguiente y a la final usamos el template bueno el start date lo que me va a permitir es configurar el día inicial de la semana por defecto va a ser Sunday es decir domingo y los valores que recibe son cualquier día de la semana siempre en formato inglés de que forma de la siguiente en nuestro controlador vamos a hacer un arreglo que se llame config o cualquier otro nombre colocamos el parámetro start date y le colocamos un valor por ejemplo twist date que es martes cuando actualicemos el calendario perdón debemos pasárselo luego de llamar a la librería pasarlo como parámetro al final config actualizamos dice que hay un error con la variable config ok falta la i actualizamos ahora si ver ahora el día empieza en martes miércoles jueves viernes sábado domingo y lunes puedo cambiarlo por ejemplo por saturday que sería sábado y ahora empezaría el día sábado pero si lo coloco en español por ejemplo lunes pues no me va a surtir ningún efecto porque no lo va a reconocer con el nike eso es simplemente lo que nos permite el start date que otra configuración tengo el month type que tengo tipo por defecto long y me permite long o short como les digo por defecto es long sería el mes completo como está aquí ahora si lo configura short vamos a colocar aquí month type y lo configura short pues me va a mostrar el mes de manera abreviada augusto en este caso la librería está mal traducida me debería decir hago no augusto pero bueno eso ya son errores de traducción si dejamos el mes al por defecto es decir septiembre que es el actual pero ahora si me muestra sept que otra configuración tengo tipo de día por defecto están a ver que sería abreviado y puede ser long o short vamos a ver cuáles son los cambios si lo tengo si lo tengo en abreviado sería el valor por defecto con dos letras del día si lo tengo en short serían tres letras del día don lung mar y así sucesivamente y si lo tengo long pues sería el día completo es decir domingo lunes martes miércoles jueves aquí también hay un pequeño error le falta el acento pero bueno esos son pequeños detalles y bueno eso es lo que nos permite la librería con el niter básicamente ahora los siguientes parámetros que son show nextpref y nextpref url pues son trabajan de manera conjunta es decir el show nextpref por defecto está en false pero puede ser true o false indica que si se van a mostrar los días anteriores los botones para ir al mes anterior y al mes siguiente y el nextpref url es a donde me van a llevar esos botones entonces aquí está un ejemplo vamos a copiarlo lo vamos a pegar aquí arriba en nuestro método vemos un poco de formato y vamos a cambiar pref por config como ya lo teníamos entonces configuramos show nextpref a true y el nextpref url debe ser el controlador que me va a mostrar el calendario en este caso vamos a eliminar todo esto vamos a colocar aquí base url concatenamos cual sería el método pues el método calendario que tenemos aquí perdón cual sería el controlador controlador home y el método sería calendario ahora actualicemos en el navegador y si ven ahora me salen dos botones al lado a cada lado del mes que me permite ir atrás o ir adelante si yo voy atrás en este caso sobra una barra aquí está sobrante ya que la base url al final tiene una barra vamos a darle clic pues no hace ningún efecto ¿por qué? porque falta otra configuración ¿cuál es esa otra configuración? yo debo pasarle al llamado al generate que tengo aquí el año y el mes es decir los dos parámetros que necesito vamos a ver la url si ven al llevarle clic la url cambia a 201310 es decir año y mes y este sería el segmento 1 segmento 2 de la url segmento 3 y segmento 4 es decir que yo voy a hacer esto dis uri segment 3 es decir le estoy pasando en esta parte el año que estoy recibiendo en el segmento 3 y dis uri segment 4 que sería el mes esto dis uri segment es del helper url por eso por eso ya aquí lo estoy utilizando porque en el autoload ya se encuentra autocargado el helper url y me permite ya trabajar con los segmentos de la uri ahora si actualizamos perdón aquí está mal escrito segment actualicemos y ahora si cambio octubre noviembre diciembre enero y así sucesivamente es decir como estoy recibiendo aquí 2013-11 lo estoy pasando aquí 2013-11 y el automáticamente me muestra el mes de noviembre de 2013 pero como les dije en la presentación esto es algo bastante limitativo ya que cada vez que yo doy clic se recarga la página completa aunque aquí no se note mucho porque es una página bastante ligera pero eso no es muy recomendable en este tipo de funcionalidades tan limitadas como es un calendario yo les recomiendo que si van a tener calendarios en los que deseen cambiar de mes utilicen el de jQuery el que está en la página jQuery UI.com que es uno de su user interface es bastante complejo en su funcionamiento ya que me permite mostrar varios meses bloquear ciertas fechas y así sucesivamente esto es algo bastante limitado que en una pequeña aplicación puede funcionar correctamente pero ya para actividades más complejas se me va a ser un poco difícil ahora el último parámetro que no vimos fue el template que es el template aquí abajo tenemos una muestra en pseudo variables PHP que es este tipo de variables que nos coloca aquí esto es para nosotros personalizar mi calendario de manera completa entonces vamos a borrar esto que tenemos por aquí vamos a dejarlo como estaba al principio y vamos a quitar este nextprevurl y vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar este que tenemos aquí completo y lo vamos a pegar aquí antes del llamado a la librería por supuesto cambiando el nombre del arreglo a config para que quede igual vamos a darle un poco de formato ahora actualicemos aquí en el navegador y si ven ahora me destrozó el funcionamiento del calendario ¿por qué? porque ya aquí yo le estoy indicando que no tenga bordes que no tenga espacio entre las celdas y todo ello si ven en esta parte abre la tabla aquí las sierras deben ir mirando un poco el código para que lo entiendan más correctamente por ejemplo si yo quiero darle un borde le puedo colocar aquí un 1 y ahora mi calendario está dentro de una tabla si quiero hacer mis celdas más grandes aquí le puedo colocar algún valor por ejemplo 10 y ahora el calendario tiene bastante más valor entre las celdas espacio perdón y el cel spacing pues lo único que me permite es separar entre las celdas de esta manera bastante feo pero es lo que me permite esto se lo recomiendo en cero y bueno aquí pueden ir ustedes configurando de qué manera mostrar su calendario a través de esta simple plantilla pero yo les recomiendo que mejor si van a utilizar este calendario en sus desarrollos utilicen CSS para personalizarlo pero bueno eso ya queda a criterio de ustedes como desarrolladores para si quieren profundizar un poco más lean toda la sección de calendario está prácticamente todo lo que yo les enseñé lo que es como inicializar la mostrar un calendario recuerden que yo me baso en la en la documentación para crear mis video tutoriales y bueno espero lo hayan comprendido es bastante sencillo de utilizar este calendario y el benchmarking y bueno esto fue todo por este video tutorial en el siguiente vamos a ver lo que es la clase cart que es para crear carritos de compra vamos a verle una pequeña modificación que yo le hago lo que es a la clase session para que me permita guardar más valores de lo que en realidad permite y bueno vamos a crear un ejemplo de un carrito de compra con este librería por eso esta la voy a tratar en un video tutorial completo porque un carrito de compra pues es bastante largo la explicación de cómo utilizarlo bueno eso fue todo por este video tutorial se despide de ustedes de Eurio Linares desde mi sitio web todoprogramacion.com.be espero sigan viendo mis videos los compartan los hagan populares en youtube compartiendo las redes sociales compartan mis artículos en mi sitio web le den click a los anuncios de accent para que me ayuden a mantener mi sitio web y bueno espero sigan participando en mi comunidad de google plus y nos vemos en el siguiente video tutorial hasta luego y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video